La juventud de Pia Pulco merece un mejor municipio, merece alejarse de los vicios y las malas prácticas, pero también necesita espacios para poder desarrollar sus talentos, para eso vamos a rehabilitar y crear espacios deportivos. Recuperación de espacios y construcciones abandonadas para la creación de áreas de asistencia social, como salud, educación, adultos mayores, refugios para animales, arte y cultura, entre otros. Trabajaremos en la recuperación de áreas verdes, en su mantenimiento y en tener un municipio limpio. Fomentaremos la accesibilidad para personas con discapacidad. Fomentaremos el consumo local, hoy más que nunca, debemos ser creativos, debemos crecer. Trabajaremos en sinergia, tú y yo, para la creación de un centro de desarrollo social en beneficio de todo el municipio. Yo soy Everardo Mena, tú y yo, reconstruyendo la grandeza de Tepe a Pulco. ¡Gracias!